Yo, miré al pasado y le dije adiós, seguí los pasos que me marcó, y ahora vuelvo a ver el sol. Pero no, 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 no te creas Dios, porque sangras como yo, mata lo malo, saca lo bueno, trata de ser mejor. Vida sola y una, te la fumas o te fuma, pero asume el tiempo que te queda, que este pola y se esfuma, no te espera ni lo hará, no. Yo de chico soñaba y desperté mayor de edad, yo, ignorante, no apreciaba la felicidad que tenía, que me daban y que ya no está. Se rompió el cristal del espejo, vi que habría más de mi persona detrás de los complejos, así que reacciona y vive libre, sé tu líder. No lidies con quien te oprime, ponte el lobo, tire y sigue, mira por encima de ti, siempre habrá un motivo para estar triste y dos para sonreír. El uno es el amor, el dos es el propio, orgulloso, ha de estar de caminar con zapatos rotos, porque cada herida es una foto que habla de nosotros y les dice a todos como somos. Y yo, miré al pasado y le dije adiós, seguí los pasos que me marcó, y ahora vuelvo a ver el sol. Pero no, 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 no te creas Dios, porque sangras como yo, mata lo malo, sácalo bueno, trata de ser mejor. La vida te da la espalda, aunque digas que la amas, ni la espalda de tu mamá salvará tal drama, aclamarás piedad y temerás lo que depara, ante la ambigüedad mejor dispara y planta cara. Aquí se viene a ser felices, pero sin días grises, no más apreciarás la luz del sol, olvida todas las directrices, vive de los matices, que no encontrarás amor sin dolor. No por ello tiendas a evitarlo, verás lo bello que será encontrarlo, también un trago amargo. Aquí se apuesta a las dos caras de la moneda, la vida es cara y solo gana quien se la juega. Yo miré al pasado y le dije adiós, seguí los pasos que me marcó, y ahora vuelvo a ver el sol. Pero no, 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 no te creas Dios, porque sangras como yo, mata lo malo, sácalo bueno, trata de ser mejor. Estoy pensando que quizás de cada error aprenda, y que no importa el producto sino como lo vendas, como te enfrentas a cada situación tensa, frente a personas que no les importa lo que sientas, mientras atientas a sientes, falso pero decente, y que la gente escuche como revientas, ¿entiendes? Si acaba el fuel y estoy en reserva, agotado y con el corazón en una lata de conservas. Vi pasar los trenes, ya se fueron, vi caer los truenos, jugando a juzgar cuál era el bueno, cuál me daría de lleno, cuál me inyectaría veneno, cuál me haría variar y cortaría los frenos. Pero no es consuelo saber que no, que lo mejor de ser menos es el fenómeno, ser especial aunque sea por dentro, ser espacial a tomar por culo por el firmamento, pero... Yo, miré al pasado y le dije adiós, seguí los pasos que me marcó, y ahora vuelvo a ver el sol. Pero no, 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 no te creas Dios, porque sangras como yo, mata lo malo, saca lo bueno, trata de ser mejor. Cuestión de principios, trata de ser mejor.